muy pero muy buenos días bienvenidos viernes de prosperidad con la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al amado arcángel de la provisión el arcángel uriel en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos en posición de rezo y decimos así en el amor del padre del hijo y en el amor del espíritu santo amado padre celestial en tus manos entregamos esta oración solicitándote que permitas al amado arcángel uriel llegar a nuestras vidas a traernos la provisión que viene de ti el dinero la riqueza la prosperidad y el bienestar en nuestro trabajo ahora entregamos todas nuestras preocupaciones en tus benditas manos y te damos las gracias amado padre por estar siempre siempre a nuestro lado así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita maría en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo virgencita maría salud de los enfermos te pedimos que nos brindes la gracia de la salud física la gracia de la salud mental y la gracia de la salud espiritual virgencita maría nuestra alma estará sana si tú nos ayudas a estar en paz a amar a nuestro prójimo a perdonar siempre virgencita maría madrecita buena ilumínanos para sentirnos acompañados por ti en nuestros pensamientos en nuestro actuar al irnos a descansar escuchar tus dulces palabras de consuelo que lo pedimos en el nombre de tu hijito jesús así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días las personas que están hoy de cumpleaños 10 de diciembre disfrutan de la compañía del ángel de la contemplación a salía color azul cuarzo la turquesa y el número de suerte para los cumpleaños 08 64 muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores ya que el informe lo que pasó el día miércoles con los sorteos del chance en colombia 71 18 entregado por el hada dominical lo entregó el domingo y sale ganador el miércoles 71 18 4 libras derechitos 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 cuando lo entregó como lo entregó el hada dominical lo entrega para la leyura ahí está captura de pantalla y hay en televisión del momento en que se juega el sorteo 71 18 en barranquilla 71 18 así esto son evidencias que demuestran la transparencia de nuestro trabajo el miércoles 10 70 número entregado por el hada médica la doctora y sale ganador con el motilón día sorteo de cucuta ahí está lo entrega para libra y allá también en televisión la señorita diciendo número ganador 10 70 gracias a nuestro padre celestial por esas bendiciones las recomendaciones para hoy las fantásticas chonticos y sinuanos de las tablitas de las aditas millonarias el hadita cocinerita y el hadita bebé del magazine de la fortuna o con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo de toñito señor nombre muy buenos días por favor nos da otra opción para respirar la del dólar muchas gracias señorita por favor los números para república dominicana 28 46 55 72 y 93 para que rompan bancas reciban muchas muchísimas bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana señor nuevo por favor nos da autorización para recibir a el hada fortuna el vestido rojo muchas gracias señor nuevo señorita muy buenos días tan bonita con ese vestido rojo aries 28 10 tauro 93 73 esperamos que estos números salgan ganadores rápidamente se necesitan a la geminis 93 96 cáncer 56 71 estos días ha estado con muy buena suerte esperamos que siga así leo 64 28 virgo 74 41 libra 82 68 escorpión recomendado 03 10 sagitario también recomendado 06 53 capricornio con pachita al final 82 44 acuario 39 91 y cerramos el horóscopo de la red bonita con el número de piscis 53 03 recomiendo recomendado señorita necesitamos que estos números salgan ganadores pronto muchas muchísimas gracias con la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel solicitamos al señor no que nos dé autorización para recibir al no muera secreta y ya puede bajar por su cafecito con el pan sí señor muchas gracias señor no buenos días ahí está su pan sí señor bien guardadito pan de leche aries 30 68 tauro 93 72 géminis 72 89 cáncer 55 04 leo recomiendo recomendado el 6707 recomendar 10 53 yorko 27 52 libra recomendado 10 y 9 71 para libras recomendados super recomendado escorpión 39 55 mi número mi signo 67 07 recomendar recomendado capricornio capricornio 98 64 acuario los paticos al comienzo 22 31 y cerramos el horóscopo de el nomo de la secreta con el número de piscis 59 65 gracias señor no sí señora aquí de cafecito también claro sí señor bien puede bajar por su cafecito y come pan calientico muchas gracias señor no con la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel la invitación para todos los que se los números súper ganadores con el chance y las loterías de colombia aquí abajito está el botón de suscríbete le dan clic y clic también a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao no 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 CC por Antarctica Films Argentina